hola cómo están hoy prepararemos unas empanadas de carne frita para lo cual ahí tienen los ingredientes en la pantalla es muy sencillo la empanada de carne así que será muy rápido la preparación bueno empezamos a picar la cebolla bastante fina también la zanahoria de la misma manera listo vamos picando bueno esta empanada puede preparar en casa es muy sencillo y freír en un sartén o en una fritadora cuando terminamos picando con tomate y apio listo y un poco de hojita de apio también lo ponemos listo y ahora picaremos de la misma manera la carne en cubos pequeños y la carne que sea tierna y en este caso estoy usando un solomillo y es una carne muy tierna la preparación será muy rápida bueno empezamos a sufrir un poco de ajo un poco de aceite empezamos a sufrir un poquito listo ahí vamos agregaremos las verduras picadas sufriremos unos 3-4 minutos también agregaremos la arveja listo ya está listo ya está agregamos la carne picada y que se hace tiene que sufrir por lo menos 5 minutos mientras se sufríe prepararemos nuestro ají como siempre ahí vamos con los ingredientes ahí vamos con los ingredientes solamente usaremos pimienta y sal nada más listo listo dejamos sufrir y prepararemos nuestro ají como siempre listo listo procesamos el ají y camisamos ya está ahora si agregamos el ají ya está nuestra carne listo como vemos incorporamos un poco de agua y dejaremos coser por lo menos unos 15 a 20 minutos ya estará nuestro relleno listo dejamos coser mientras tanto prepararemos nuestra masa listo dejamos coser ahí está nuestra manteca ya calentando y la harina un poco de sal al gusto agua tibia y nuestra manteca caliente esta masa es una masa precocida así que es muy sencillo de preparar listo movemos mezclamos bien y lo amasaremos bien y lo amasaremos bien para obtener una masa homogénea eso vamos ahí está como ven ya está nuestra masa lo porcionaremos y lo haremos los discos y lo reposaremos unos 15 a 20 minutos en la nivera listo esta sencilla con el fuselero como lo que desean pueden hacer también con molde cortarlo pero yo con rodillo lo hago listo ahí tienen el disco y ya vamos a la nivera listo mientras tanto terminamos nuestro relleno está casi listo agregamos un poquito de una pizca de azúcar listo y lo dejamos enfriar mientras se enfría nuestro relleno reposa nuestra masa haremos una rica yajuita molido en batán como las abuelitas así que esta yajuita está delicioso ahí tiene la yajua listo empezamos a rellenar nuestra empanada como ven el relleno está jugoso y rico un poquito de agua para que no se despegue al freír tapamos bien siempre sacando el aire para que no se infle y repulgamos si no pueden repulgar también pueden usar un tenedor o un cortador también pueden usar listo listo ya está está sencillo ahí tenemos nuestras empanadas ya listo ya ahora empezamos a freír aceite caliente fuego caliente incorporamos las empanadas y le bajamos un poquito a temperatura media por lo menos esto tarda un freírse unos 5 minutos damos la vuelta para que no se nos queme ahí están las empanaditas también bueno es una empanadita para un tomar un té para compartir con la familia pueden preparar en casa así que es nada difícil ya está casi listo nuestra empanada ya está casi listo nuestra empanada y sacamos las empanaditas ahí tienen las empanadas le ponemos en el plato ahí están las empanadas y lo acompañaremos con nuestra yagüita molida en batán ahí tienen está se ve bien y vamos a mostrar cómo está a ver ahí está la empanada para que vean está jugoso bien bueno espero que les guste el vídeo la receta y compartan hasta la próxima